A un costado de la laguna grande de San Pedro de la Paz, ese fue el escenario que escogió la agrupación Lafken Palife para realizar un encuentro donde participaron mapuches de diferentes sectores, donde el Palín, juego tradicional de este pueblo originario, fue el punto principal de la reunión. Lo que trata Lafken Palife, como centro cultural y como asociación igual, es recastar el Kimun, el Kimun, el Raquiduán, el Chalín, el saludarse porque de repente eso se pierde y a la vez afianzar, afianzar, crear enlazo con los Peñes porque se ha ido partidos de Palín, bueno aquí mismo Concepción, fue a Coronel, Hualqui, se ha ido a Puerto Saavedra, Cañete, se fue también a Panguipulli, el sector de Coyipulli, se ha hecho, ahora el encuentro y la aclaró un torneo que firmó también a Santiago. Entonces aquí el grupo en sí es dinámico, o sea, los Peñes acá, como ven, se futa que llevan, personas mayores, jóvenes, los hueches, los pichigüentros, los jovencitos, los niños, y todo se va incentivando. El Palín puede tener fines tanto religiosos como deportivos, y para comenzar el partido, la tradición mapuche indica agradecer y pedir permiso con una ceremonia para invocar buenas energías, esto acompañado de sus instrumentos y guiados por una kimchi. Bueno, a las partidas de todo lo que es el Palín, se hace una ceremonia, en la ceremonia se llama yeyipun, el yeyipun le llaman a algunos, es para agradecimiento, en el cual el Peñes toca el kul-kul, el sonido del tu-tu-tu-tu-tu, el sonido del llamado, kul-kul. Y eso que es lo que se hace, se reúne a la gente, se junta a la gente que tiene con su instrumento, el kul-chum, el kul-chum o cago en cura, el que le da el sonido, el membrófono ese del tambor, ese es el kul-chum, entonces se llama el toque, el que le da el ritmo a la ceremonia. Se trata de que en armonía, o sea, en la ceremonia, se invoca a los antiguos espíritus. Por ejemplo, aquí, todos ustedes en las tierras tienen un Ñeno, un Ñeno, donde el dueño, el que habita aquí, tú vas y le pedís permiso a la ceremonia, le avisas que tú vas a hacer un palín, un encuentro de fuerza, de armonía, se entrega energía y se recibe energía, y de ahí se tocan los instrumentos y se armoniza, y después se hace el baile, alrededor del rego. El rego en nosotros es el punto central, el nigolín igual que te decía, se le pone lo que es por la orilla del canelo, el hecho, todo eso, el aligüen, el bosque nativo, y después se genera y se hace el giro, el giro de la naturaleza, igual que los otros puntos cardinales, se va recorriendo así, todo eso. El objetivo principal de estos encuentros es mantener vivas las tradiciones originarias del pueblo mapuche, ya sea las palabras, el saludo o su vestuario. Además, este grupo lleva casi 10 años de existencia y se reúnen casi todos los domingos con el fin de afianzar a niños y adultos. Participamos nosotros del 2008, 2006, antes, acá el rego que se plantó acá lo hizo el papá de un socio, el apellido Cheuqueman, y traen harto, ¿cómo se llama?, conocimiento y historia también porque se trató de rescatar y dicen lo más fehaciente a la realidad. Nosotros decimos, no, que nosotros estamos en la ciudad, en la guarria, ¿qué se llama?, somos guarriaches, gente de ciudad, pero las raíces vienen de los lopchos, de los lopchos, o sea, son de las comunidades. Y esto antiguamente, 40, 50 años, esto era campo, después la modernidad va avanzando y va tapando los resquicios. Pero no solo los hombres son los encargados de llevar a cabo el encuentro, pues las mujeres también juegan un papel fundamental, ellas son las que entregan alimento a los jugadores y por lo general, las subaipillas, el cordero o la cazuela son el plato principal, lo que llama la atención de los curiosos quienes vienen a visitar el sector de la Laguna Grande. Hoy día hicimos subaipillas, cierta embote, por lo general se hacen catutos, olmudai, cuando hace ceremonia, hay guillatún, se hacen cordero, se mata el cordero, a veces se hace unas cazuelas, depende de la ceremonia y la actividad que se está haciendo. Hoy día, como estamos hablando del pueblo originario, hicimos más que nada subaipillas para compartir con los huentros y con las familias. Nosotros preparamos lo que es la comida para atender a los laminos que vienen de afuera, cuando hacíamos el encuentro de palín y nosotros le preparamos el alimento. Hoy día preparamos subaipillas para compartir aquí como se lo acerca el pueblo originario, que es el 9 de agosto, entonces lo estamos hoy día celebrando a los pueblos originarios. Bueno, yo lo que le puedo decir es que la gente que vea esto, que se acerca acá a la laguna, nosotros siempre estamos en el espacio abierto acá. Y nos gustaría, a mí por ejemplo, me gustaría que se acercaran a más laminos, a participar, porque yo hago clases de telar mapuche, trabajo en lo que es la lana, lo que me pidan yo le hago clases, y lo que estoy haciendo ahora estoy aislando lana, estoy tejiendo para teñirla, todo ese proceso hago yo. Si bien muchos piensan que esas tradiciones están perdidas, esta agrupación demuestra cada semana que la cultura mapuche sigue y seguirá viviendo por mucho tiempo más, pues existe una generación más pequeña que sigue manteniendo las costumbres de su pueblo, y así seguir unidos por la hermandad que tanto los caracteriza y del cual todos deberíamos incluir en nuestro diario vivir. Gracias. 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 Gracias.